Yo creo que todos estamos un poquito cansados de esa gente Que habla de nuestra vida sin tener ni idea de ella Y a veces hablan de más sin saber lo que hay detrás Trabajo, esfuerzo, sacrificio y toda esa vaina Hay jafa dream como dice el flaco Escucha esta vaina hermano Te haría caso si Hermano te haría caso si Si tú fueras más y yo fuera menos Si me pudiera hablar sin que te comiera los celos Si fueras un as y yo fuera un cero Me tendría que callar pero de verdad no lo creo Si tú fueras más y yo fuera menos Si me pudiera hablar sin que te comiera los celos Si fueras un as y yo fuera un cero Me tendría que callar pero de verdad no lo creo Todos estamos jugando a este juego Eh, eso no es nada nuevo No da igual quedar como el tonto Es malo el vuelo Si te pones esta vaina dale más fuego Me gusta me entrego Cansado de estar a la altura del suelo Quiero ganar no quiero el consuelo Si ella dices que es algo Para qué rendirse, no por encargo Estoy cantando y ella lo está bailando Quieren meterme en el fango, pero yo en el fondo les tengo gozando Odiarme es lo único que puedes hacer This is not your business Mira todo lo que me importa ser Las cosas que dices Más enemigos y menos friends Que no me utilices Ninguno soy reales Solo actores y actrices Yo quiero el Oscar en esta película Que todos me vean morder su clavícula Comiendo en la playa salmon con rúcula, baila No te sientas ridícula Éramos niños creciendo juntos Buscando la forma de complacer Por el pa, por la ma, por la tarde Que nos empeñamos en echar a perder Yo te conozco la historia de siempre Déjame alejar mi ser De tus opiniones baratas De tu mentira con sabor a miel Me enamoré y no fue lo típico Sorpréndeme, no entiendo lo lógico Me llaman cas, burbuja del trópico No me sale metódico Si tú fueras más Y yo fuera menos Si me pudiera hablar Sin que te comieran los celos Si fueras un as Y yo fuera un cero Me tendría que callar Pero de verdad no lo creo Si tú fueras más Y yo fuera menos Si me vas a hablar Que seas sincero Si fueras un as Y yo fuera un cero Me callaría pero no lo creo Me callaría pero no Me callaría pero no Me callaría pero no No, no, no Me callaría pero no Me callaría pero claro Así, yo fuera un as Gracias.